Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJ, vamos a seguir con los partidos de la jornada 4 Empezando por el partido que se enfrentaba entre Puebla y Tigres Que vamos a verlo, espérate, que está alto, justo, vamos a verlo con comentarios de Televisión Azteca Vamos a ver el Puebla-Tigres, a ver qué tal, que quedaron 1-1, a ver qué tal fue Y bueno, estas son las cosas de verlo con Televisión Azteca, que con Televisión Azteca sea el resultado Pero sin embargo cuando lo veo del canal Liga BBAMX, pues no hay resultado Lo que pasa que no hay comentarios de Televisión Azteca, por lo general en el canal oficial Así que chicos, vamos a verlo, a ver... Leo Fernández, Carioca, Bigón, Quiñones, Seca y Pizarro Seca y Pizarro, ¿está lesionado? Decídmelo si es así o no ¿Aquino jugando de lateral? Y ha dejado a Dueñas en el banquillo Bueno, a Dueñas y a Aldo Cruz Y ha puesto a Quino de lateral izquierdo Qué raro, qué raro Bueno, el diente López arriba con Charlie, con Carlos González Madre mía, bueno, bueno, bueno Yo creo que más bien será un 4-2-3-1 Quiñones, Leo Fernández, Bandas, el diente como enganche y arriba Carlos No creo que sea un 4-4-2, ¿eh? Venga, vamos, arranca el partido Vamos a ver Vamos a ver qué tal fue A ver qué es lo que inventó el piojo, a ver cómo jugó Uff, vale, primera llegada de Puebla De Aristegueta Uy, ¿y ese gorro? Ostras, pero parece un gorro de baño, full, ¿eh? Pero sé que es algo protector ¿Qué es lo que le pasó a Aristegueta? ¿Qué es lo que le ha pasado? ¿Algún golpe o algo durante el partido? Porque han pasado directamente al minuto 16 en la primera jugada Vale, buen pase ahí, filtrado ¿El desmarque es bueno? ¿El desmarque es bueno? ¿No? ¿No se lo ve? Nada, tiene que retrasar Estaba ahí tirando un desmarque Bien ahí abierto a banda Ponla, ponla, ponla Ahí está ¡Ay! ¡Ojo! ¡Uf! Buena parada de Nahuel Buena parada de Nahuel Pues si podéis decirme qué es lo que le ha pasado a Aristegueta Decídmelo, por favor Decídmelo porque me resulta curioso Me resulta curioso Pero sí que parece un gorro de baño 100% de piscina, ¿eh? Pero 100% A ver, a ver, a ver qué tal A ver si se ha quedado aquí algún premio Puebla Que no ha empezado este año bien, ¿eh? Se notan las bajas de Salvador Reyes De Omar Fernández También la baja de Ormeño Se está notando, ¿eh? ¡Oh, la que ha tenido! ¡Oh, la que ha tenido el diente! ¡Vaya paz se la había metido Leo! Esas no se pueden perdonar, ¿eh? ¡Qué bien, Leo Fernández! Ojito que Leo Fernández de a poco se va haciendo con un hueco en el equipo, ¿eh? ¡Madre mía! La que ha tenido ¡Ay, la que ha tenido! ¡Ay, la que ha tenido! El delantero uruguayo prácticamente no acomodó el pie La que ha tenido ¡Madre mía! Esas no se pueden fallar, ¿eh? No se pueden perdonar esas, chicos No, 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 no No se pueden perdonar Para nada, no Nada, no Que hoy bien le ha ganado la espalda No hay falta Muy lento, muy lento ya, ¿eh? Vale, bien Buen cambio de ritmo Penalti No sé Yo creo que ha sido hombro con hombro, ¿eh? Puede ser hombro con hombro No lo sé Dice Lo ha visto, claro Estaba adelante, ¿eh? Lo ha visto, claro Estaba adelante Yo he dicho posible penalti Pero luego también me ha parecido Que ha sido hombro con hombro Vamos a ver aquí, Carioca Ah, no, no, no No es hombro con hombro No le empuja No, no es hombro con hombro Mami, es aquí Es aquí en el cuello, Carioca Se te ha ido la cabeza Es penalti, claro Esto Es penalti, claro O sea, Carioca Se te ha ido la cabeza ahí Se te ha ido ahí muchísimo, Carioca O sea, es penalti, claro No hay más No hay más Mira, mira, mira Mira dónde le empuja Claro que se equivoca, o sea Es que es así, o sea Es que Es que cómo lo empuja Mira, mira, mira Le pone la mano llena del cuello Bumba Venga, tira Pa' tu casa Es que, ostras, Carioca Macho Esas cosas no se hacen Este penalti Es que es un penalti tonto Que perjudica a tu equipo O sea, el árbitro estaba delante Lo ha visto claro Mira lo que curioso, tío Qué curioso No, en serio Decidmelo Lo del este de Arista Vieta Que a lo mejor ha sido por un golpe Que se ha llevado al principio del partido Como el resumen ha comenzado como tal En el minuto 16 de partido A ver Ariste Vieta Aquí tiene el gole para ponerse por delante Puebla A ver Nahuel también qué hace Maldito Nahuel Cómo intenta jugar psicológicamente Cómo intenta jugar psicológicamente Uy, pues casi la para Pues se la tira por donde le ha dicho Pues se la ha tirado Ariste Vieta Con dos cojones por ahí Buen gol, buen gol Se lo ha dicho Nahuel ha dicho Tírame la aquí Se ha puesto en el centro Y Ariste Vieta ha dicho Sí Te la voy a tirar por ahí Sí, 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 sí Sí, sí, eh Qué bien lanzado por parte de Ariste Vieta Y Nahuel intentando jugar psicológicamente Eso es parte también de lo que tienen O sea, del oficio De los porteros, ¿vale? Contra los delanteros Ay, le ha aguantado Ha intentado aguantar demasiado a Nahuel Por si intentaba lanzar al otro lado Por eso yo creo que no ha llegado Porque si se llega a lanzar desde el principio Como tal, hacia ese lado Sí que lo hubiera parado, ¿eh? Sí, de hecho le pega aquí, ¿eh? De hecho le pega aquí Con una fuerza descomunal Porque ya sabemos que es muy buen alquero Nahuel Guzmán Sí, sí, Nahuel es buen portero Pero le ha lanzado bastante bien Ariste Vieta, ¿eh? Con centro Uy, 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 quiñones Buen gol Buen gol este ¿De Leo ha sido? No lo enfocan No, el diente Vale, vale Bajo el diente Vale Vale, se ha resarcido Después de haber fallado esa Vale, 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 vale Bien por el diente Porque anímicamente El haber fallado un gol así Te puede dejar destrozado, ¿sabes? O sea, en el partido Te puede dejar fuera completamente Buen gol Buen gol del diente Y que eso para los ánimos Le va a venir bien, ¿eh? Le va a venir bien Anímicamente eso Sí, sí, sí Y viene aquí Quiñones, ¿eh? Ah, Anthony Silva Anthony Silva Creo que no debería De haber salido así, ¿eh? Creo que Anthony Silva Debería de haberse quedado Mira, mira, mira Mira, mira, mira No, 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 no Tenía que haber ido A presionar el defensa, ¿eh? Tenía que haber ido A presionar el defensa No puedes dejar así Al descubierto tu portería Ay, aquí Anthony Silva Ha ido Ha ido más ahí A lo loco Mira que Mira que Anthony Silva Salva en muchas ocasiones Al Puebla No siempre va a salvar Anthony Silva Es tarea prácticamente imposible Estar al 100% así En todos los partidos ¡Qué paradón! ¡Hala, chaval! ¿Cómo la falla? ¿Cómo la falla? Madre mía También el Chaka Madre Cómo le han ganado La partida ¡Qué paradón! ¡Qué tremendo paradón De Nahuel! Vaya parada Vaya parada Pero la defensa La defensa muy floja, ¿eh? La defensa muy floja Vale Bueno Buena jugada Contraataque Falta Y tarjeta Falta y tarjeta Amarilla Sí, sí Es amarilla ¡Ah, que ya tenía una! ¡A la calle! ¡A la calle el Chaka! Pero, pero, pero ¿Qué hace? ¿Pero qué hace el Chaka? Madre mía De verdad Alucinante 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 el Chaka Alucinante Bueno, 1-1 Como el partido Vamos a ver Bueno, el partido De Juárez Tijuana Que sí Yo ya sabía Que había quedado 1-1 No entiendo Esa expulsión del Chaka O sea, ahora El siguiente partido Se lo pierde ¿Qué va a poner? ¿Aquino de lateral derecho? No sé No entiendo De verdad No entiendo algunas cosas Pero bueno Había dos jugadores más Era innecesaria Esa falta del Chaka Pero innecesaria completamente Pero bueno chicos Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Comentad como habéis visto A los dos equipos Empate yo creo que Más que justo Por lo que se ha visto En el resumen Comentadlo aún así Como lo habéis visto vosotros Suscribos para más contenido Activa la campana de notificaciones Muchas gracias a todos Suscriptores A todos los miembros del canal Y nos vemos en el próximo vídeo chicos Hasta otra gente ¡Suscríbete!